El presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, y el director adjunto del Observatorio Ciudadano en Michoacán, Rodrigo Antunes Álvarez, presentaron su propuesta para la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Michoacán y pidieron que esta figura sea totalmente autónoma de cualquier poder del Estado, sin que implique el abuso del poder y malas prácticas de las funciones de esta institución. Asimismo, solicitaron que la Fiscalía General de Michoacán se encargue solamente de ejercer acciones penales, dirigir investigaciones y representar a la sociedad ante juzgados del Estado y no ser juez y parte en algún proceso penal.